¡Pero no me ves así! ¿Qué? ¿Quieres que te golpee? ¡No, no me pegas con la pelota! Te voy a enseñar a respetar a las mujeres. ¡No, papá! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Papá, no me pegue! ¡Por favor, ya no lo vuelvo a hacer! ¡Por favor, papá, no me pegue! Quiero que claves estos clavos aquí en esta madera. Quiero que observes. Cada clavo es una agresión o un insulto que tú le das a una persona. Ahora quiero que retires los clavos de la madera. Te acabo de decir que cada clavo es un insulto o una agresión hacia una persona. Así queda la persona, así tú le hayas pedido disculpas, perdón, lo que sea. Ya la herida está, ya el daño está hecho. ¡Hola! ¿Puedo jugar contigo? ¡No! ¿Por qué? Porque las mujeres no saben jugar pelota. Yo sí puedo. No, porque yo sé que las mujeres solo sirven para limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar y jugar con tus muñequitas. Pero si las mujeres podemos hacer de todo, estás muy equivocada. Ay, sí, sí, como tú digas, niña. ¡Pero no me hagas así! ¿Qué? ¿Quieres que te golpee? ¡No, no me pegas con la pelota! ¿Y qué hago para repararlo? No se puede, hijo mío. Por eso me separé de tu mamá. Yo la trataba así. Y yo no quiero que tú cometas los mismos errores que yo hice con ella. ¿Sí? ¿Qué? ¿Veniste para volverme a disfrutar? Sé que lo que hice antes estuvo mal y vengo a disculparme. ¿Y quieres jugar? Está bien, te perdón. Bueno, vamos. Vamos. La máxima expresión de amor es el respeto a uno mismo y a los demás. Debemos recordar que todos somos iguales y que enseñarle esto a los niños es parte fundamental de su crecimiento como persona. No olvides que se cosecha lo que se siembra. No olvides que se encuentran en la vida.